¿Cómo están amigos? Quería hacer un videito antes de un amortiguario de neumática él vio unos videos es de acá de Mendoza, el chico este, se llama Maxi y tiene un Corsa 5 puertas es con baúl y le ha puesto en neumática a él y le ha hecho todo porque él trabaja en un taller se maneja bastante, ¿sabe? me trajo estos amortiguarios para trabajarlos yo le dije que le iba a hacer unos videitos pero bueno, se me ha complicado con el tema del tiempo acá en el taller así que quería por lo menos hacer algo este ya está listo me queda limpiar el vaso recién lo pinto miren lo cortito que quedó él lo quiere que quede bien bajo el auto así que sacamos unas medidas y él y yo decidimos darle unos 15 centímetros desde acá hasta allá arriba ahí te muestro que sería ahí unos 15 centímetros desde la base del pie hasta allá arriba bueno yo le voy a mandar unos videitos y le explicaba más o menos cómo es la onda para trabajarlo lo que voy a mostrar yo le pedí que me dejara el pulmón y el rodamiento para esto, miren ven eso que entra ahí acá donde entra el basto esto hay que sumárselo al basto para que quede sobresalida y igual que eso alcanzan a ver todo eso todo ese espacio libre que ocupa el pulmón y si lo cortamos que quede más abajo no le va a hacer nada porque no va a topar y es mal lo vamos a perjudicar porque va a quedar corto el basto mira yo lo primero que hago cuando hago una neumática tenemos la medida que ya la sacamos con el dueño del auto y esto lo que hago es calculo si ya el cuerpo lo vamos a dejar a esa altura hay que ver cuánto le dejo sobrando el basto esto es solamente los de neumática le vamos a sumar esto para que sobre eso ahí y esto le vamos a sumarlo ahí ¿cómo hacemos? agarramos ponemos el calibre hacemos que tope y lo neumos eso que tiene ahí también le vamos a dejar que sobresale el calvasto para cuando lo baje todo al auto no le haga topa dentro acá el hidráulico en lavable bueno este ya lo tengo todo cortado le corté al basto 4 centímetros y medio y acá arriba le corté un centímetro y acá no me acuerdo 76 la parte de abajo me parece pero espero que le quise tocar lo voy a cortar un poquito abajo le corté esto en la parte de arriba para que lo tengan en cuenta esto ustedes a ver y esto me llegaba ahí ¿ves? no llegaba a topar la parte de arriba igual va con un tope pero si no llega a topar el hidráulico se mete acá en el cono y se rompe por eso lo corté un poco en la parte de arriba y bueno lo otro en la parte de abajo el retén va al 9200 para el Corsa y se los voy a armar ahora para que le echen un vistazo este día lo tengo listo para cerrar prácticamente vamos armando con una mano me cuesta lo tengo ahí ponemos la guía el retén lo que cubre el retén y ya lo tenemos casi ¿ves? esto quedaría ahí disculpenme voy a ponerlo en la morse para que lo vean como ha quedado ya lo tengo listo para tengo que lavar todo y cerrarlo bueno este es el topecito que va por dentro no se lo puse ahora este es el topecito el original nomás y esta es la arandela ¿ves? ahí tiene el espacio para para hermoditar y eso es lo que le he dejado sobrando como para que entiendan es esto el espacio libre que tiene acá en el pulmón y el del rodamiento en este caso yo ahora lo he dejado un poquito más corto el bastón como para que se pueda reparar una vez el amortiguador y porque me dijo que esto la carapuina la va a cambiar no se que la va a poner así que tiene el espacio ese por lo menos que si el amortiguador va cuando la neumática la baje toda para abajo va a topar la neumática acá el pulmón con el pulmón no va a topar el bastado acá abajo con la válvula y no vamos a tener riesgo de que se rompa así que bueno esto ya me queda cerrarlo después la válvula y pintarlo y esto ya quedó flama lo dejamos 15 centímetros de acá del cuerpo para acá va a 15 y medio y perdemos 5 milímetros con el maitón pero ya cerrado quedó 15 centímetros esto y bueno ahí tenemos 5 milímetros para cerrarlo y lo que sobró esto no le hace nada porque como les digo el pulmón queda dentro del pulmón no va a topar abajo en la obra bueno espero que se haya entendido y ya lo voy a seguir subiendo video he tenido problemas con me quedo sin memoria no he podido editar ahora tengo un taller también capaz que me vaya porque he cambiado las leyes en Argentina y la ley no de alquileres no sé qué onda no me convence así que estoy viendo si me voy del taller por eso se me complica un poco hacer el contenido pero vamos a ir con eso nos vemos gente suerte